Es algo del título. La falacia de la pista falsa. Aún no haber mostrado su título. Milei Adorni la siguen domando a Cristina Kirchner, que es una verdadera burra. En lo económico no tiene la mínima idea, hace un papelón. Le piden que muestre el título. Todavía no sabemos ni siquiera si es abogada. Toda la fuerza del cielo. Te espero en el patria y me hace acordar a Segurola y Abazna. ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Qué lo retó? ¿A agarrarse las trompadas? ¿O es un duelo intelectual? Es verdad. A ver, una discusión de política con Cristina es súper interesante. Ahora, ¿de economía? Bueno, pará, pero ella se cree una erudita en economía. ¿Vos te acordás que las últimas clases magistrales que ya vino dando, tanto en el último periodo del gobierno de Alberto y ella? Así la llama Cristina, clases magistrales. Creo que clase me quedó corta, creo que la llama ponencia magistral. Con esa grandilocuencia, ¿no? Y le encanta hablar de economía, mostrar gráficos, números. Ella cree que sabe de economía, ¿no? Bueno, a las claras está que no. Ah, pará, que mi ley siguió con esto. ¿Siguió? Siguió mi ley. Sí, Cristina, no te pongas así de nerviosa a lo Kirchner. Sí, estás nerviosa, Cristina. Estás nervioso. Sí, te gustará mi clase. A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada. Otra vez con eso. Sí, está recibida, Cristina. Yo lo investigué mucho. Yo soy La Plata, lo investigué mucho. Está recibida, Cristina. Después te puede gustar o no a ella, ¿no? Sí, sí, pero abogada es. Sí, nunca lo ejerció, pero bueno. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso, yo vine a rescatar al país, no a hundirlo. Chiao, le pone, ¿sí? Chiao es nuevo, es como el fin de Adorni, pero a lo Giorgia Meloni. A lo Giorgia Meloni, sí. Igual es respecto de, a los que escriben los tweets, se dice respecto de, no respecto a. Sí, pero sigue Cristina a lo Adorni. ¿Sigue? ¿Es liberal? Sí. A ver. Ay, presidente, veo que tengo razón. No hace más que seguir confirmando lo dicho. Se la pasa boludeando en las redes. Largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy, pero muy mal. Fin. Ella dice fin a lo Adorni y él dice chiao. No, nunca leí los tweets de Giorgia Meloni, o no la sigo a Giorgia Meloni en la red ex. ¿Pone chiao? No sé, se me ocurrió. O se le ocurrió a mi ley. No, sí, capaz que yo lo hice, hice la analogía. Podríamos decir, Cristina, ¿sí? Bienvenida a la Fuerza del Cielo, le podrían decir a algunos. Cristina y mi ley. Escribió Adorni ahora, mirá, en vuelo a Mendoza. Sí, dice Adorni, ya se metió Adorni. Estimada Cristina, estoy con el presidente Javier Milen en el avión, en un rumbo a Mendoza. No pude responderle, porque usted lo tiene bloqueado. Cristina, desbloquealo. Me pide que le tramita que usted cayó en la falacia de la pista falsa al aún no haber mostrado su título. Saludos, Cristina, desbloqueala. Sí, no te puede escribir el presidente, Cristina. Ahí, ¿quién va? Ah, porque van a Mendoza. Va Petri, Luis Petri. ¿Qué es Mendozino? El ministro de Defensa. Hay que desbloquear a Cristina. ¿Cristina manejará su tuitero o no? Para mí sí. Para vos sí. ¿Lo manejará? A ver, dame el tuit un poquito más. A ver, dice algo del título. La falacia de la pista falsa al aún no haber mostrado su título. Sí, yo me perdí un poco esto. ¿Cómo mostró el título, Cristina? Sí, bueno, a las 7 de la tarde hable en mi ley y le va a dar la clase ad honorem, dijo, a la actual, bueno, a la actual nada, a la ex presidenta de la nación, Cristina Fernández. Bueno, ha hecho un papelón, una vergüenza absoluta, Cristina Kirchner, vergonzoso. Es una verdadera burra, no tiene nada mínima idea de economía, quedó en vergüenza total. Pero bueno, antes de analizar y transmitir lo que les quiero decir de este video que me parece importantísimo, no se olviden de darle like, me gusta el video, solamente hacer un click, apretar con el dedo en el celular donde está la manito, es fácil, es gratis y con eso ayuda a que este video llegue a más gente, lo mismo si lo comparten, importantísimo. Y también no se olviden de suscribirse y activar la campanita, así reciben notificaciones cuando suban un nuevo video, además es la forma que tienen totalmente gratis de apoyar el canal. Pero bueno, como veíamos, han estado intercambiando palabras Cristina con Adorni, con Milei, Adorni le acusa a Cristina de no mostrar su título de abogada, Cristina mostrá el título, es una vergüenza, es una burra, es una burra. Perdón que no pueda encontrar una mejor palabra, pero realmente a los burros hay que decirles burro, o sea, justamente quiero salir de este mundo woke, de este mundo de que no se pueden decir las cosas y que si no, no, es una burra. Cristina es una burra, es rebuzna cuando habla, realmente no tiene la más pálida idea de economía, ya lo dije en un video el otro día, pero lo tengo que volver a repetir. Yo no puedo creer que haya gente que diga que es una estadista, que es una gran oradora, que es una gran, como política, que puede ser corrupta y chorre y todo, pero que es una buena política. Todo eso es una tomada de pelo. ¿Por qué viven Narnia? Ustedes también me podrían decir que yo soy el mejor orador de la faz de la Tierra, de la galaxia, el mejor político, el mejor todo, si agarro y les miento. Y les digo que si ustedes cuentan hasta 7, sentados, no sé, mirando el sol, se van a hacer millonarios. Y yo les puedo armar una charla, si quieren, de 3 horas de eso, y les invento, pero es toda una mentira. Entonces eso no me haría un buen orador, ni un buen político, ni un buen nada, me haría un chanta mentiroso. ¿Cómo es lo que está haciendo Cristina? Que Cristina es una chanta mentirosa, es trucha, es un ser nefasto. Repito, no puedo creer que haya gente que diga, no, bueno, chorra, lo he escuchado, ni siquiera eso lo he comentado, lo he escuchado. No, bueno, pero será chorra, será mentirosa, pero que es buena política. Cualquiera, bueno, me entiendo. Es una tomada de pelo, realmente. Las críticas que hizo la gestión de mi ley no tienen la más pálida idea de economía. Estamos todavía en dudas, recién en el programa este decían, no me acuerdo quién, pero bueno, sí, parece que investigué, que bueno, que sí, tendría el título. No sé, yo todavía no lo vi, ¿eh? Yo todavía no lo vi, que lo muestre. Igual aunque lo muestre, no es un título de economía, no es un título de economista, de fin, y tampoco creo que se necesite tener título para las burradas que dijo. O al revés, hay gente que no tiene el título en ese tema en el cual habla y sabe mucho. No es el caso de ella, no tiene la más pálida idea de nada. Como decía Dorni, lo que dijo Cristina es toda una falacia, es toda una tomada de pelo. Además, está llamando la atención en redes, como decía Dorni también, porque creo que es lo peor que le puede pasar a una persona como ella, que fue famosa en su momento, que fue política importante, es pasar al olvido. Y eso es lo que está sucediendo, pasó al olvido, por eso tiene que salir a decir estas tonterías que a nadie le importa, se transforma en memes. Cristina hace meses, no sé si hace por lo menos un año, que cada vez que sale a hablar, se transforma en memes. Memes, o sea nos da de comer a todos los que hacemos videos en redes, por ejemplo. Gracias Cristina, con este video que me estás haciendo hacer, voy a comer. Es tremendo, es tremendo, es una tomada de pelo. Es increíble, es que no tiene nada para hacer. Sale a perder el tiempo en Twitter que haga algo más lógico, digo, porque ni siquiera es que vive de eso. Si me dijeran que vive de eso, bueno, tienen toda la razón. Como los que estamos en redes, bueno, vivimos de eso, entonces tiene lógica que salgamos a hacer videos sobre esto, a hablar, pero ya no. Cristina que se dedica a otra cosa. La verdad que igual Cristina tendría que estar en un zoológico, porque es, bueno, en un campo en realidad, porque es un burro, rebuzna nada más cada vez que habla. Y además ir a, al querer llegarle a la contra a Millet, es como que yo quiera jugar un partido de un fútbol 5 con Messi, que le diga, no, Messi tendrías que patear la pelota mejor de tal manera. No, no, te conviene bajar, dale, es una joda, realmente. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de todas estas cosas que rebuznó Cristina, porque no hay otra forma de decirlo, este papelón que hizo. Y que realmente la siguen domando, que eso es lo peor. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, como les decía, importante es hacer un click, es darle con el dedo al celular, nada más. Ya con eso ayuda un montón, si lo comparten aún más. Y si se suscriben y activan la campanita todavía más, porque así no solamente apoyan el canal, sino que también reciben las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate comote. Chau. 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 Gracias.